Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Debido a la química, armonía y pasión entre Kandiaman y Demetov Demir, se enamoraron en el set, pero sería difícil para Kandiaman tener una belleza como Demetov Demir. Tanto Kandiaman como Demetov Demir lograron un éxito increíble. La primera serie de televisión de Kandiaman fuera de Turquí y tuvo mucho éxito. No me gusta Frances Kat Yemi, es aburrida, no tiene carisma ni alquimia con Kandiaman, y me da pena que la hayan castigado porque es buena actriz. Gracias a Kandiaman, superó a Frances Kat Yemi en términos de visibilidad y promoción. La segunda serie será una bomba como declaró la Kandiaman, y le desea una buena carrera porque se lo merece. Si hay complicidad, alquimia, pasión, amor, etc. Entre Kandiaman y Demetov Demir. Si hay factores importantes como, ¿por qué Kandiaman tiene tanta demora en declarar su extraordinario amor a Demetov? ¿Siente con todas sus fuerzas? Si esto es cierto, ¿por qué no le expresa sus profundos sentimientos con toda sinceridad? ¿Qué espera o quién lo detiene? Honestamente, creo que solo Kandiaman conoce la situación. Por ejemplo, nunca lo entendí y eso está bien, y definitivamente ya no quiero entender que Demetov Demir se casó. ¿Por qué, si realmente es tanto lo que tú estás enamorado de Kandiaman, decides casarte con otra persona y luego? ¿Alguna vez has pensado en divorciarte? Personalmente y sinceramente no puedo entender, y sobre todo no puedo entender este odio hacia Francesca y Emi. Todo lo que se dice negativamente sobre ella. No es una buena actriz, como no sabe comportarse, no queda bien con Kandiaman y muchas otras palabras, incluso inapropiadas. ¿Será posible que solo Demet esté contento con Kandiaman? No lo creo porque hay muchas actrices muy buenas, muy profesionales, tanto extranjeras como italianas. Entonces no son las lenguas bícidas las responsables. Sin embargo, me quejo de que todos ustedes simplemente dicen. No creo que Francesca Chiyemi haya decidido jamás por sí sola actuar junto a Kandiaman algún día, sin el permiso de quienes eligen a los actores adecuados para una trama. ¿Diciendo constantemente cosas malas sobre Francesca Chiyemi? La encuentro tan talentosa, tan linda, naturalmente hermosa, real y sin pretensiones, como tantas otras. Francesca es única en su presencia. Los defiendo y los admiro, en ficción, cine, etc. Estoy siguiendo actores y actrices extranjeros, es decir. Inmediatamente, defiendo completamente a los actores y actrices italianos. Esto realmente parece absolutamente. Hay varios elementos básicos sobre las relaciones y dinámica emocional entre los personajes. Se enfatizan elementos como la alquimia, la complicidad, la pasión y el amor entre Kandiaman y Demet Ozdemir. Además, también se mencionaron críticas sobre la actuación y el carácter de Francesca Chiyemi. La demora de Kandiaman en expresar sus sentimientos a Demet Ozdemir puede ser el resultado de elementos importantes declarados. También se afirma que solo Kandiaman conoce esta situación, y que se encuentra en una lucha interna. Por otro lado, se menciona el matrimonio de Demet Ozdemir y la incapacidad de comprender esta situación. En este punto, la autora intenta entender por qué Demet Ozdemir no tiene duda en expresar sus sentimientos a Kandiaman, y si está considerando casarse con otra persona. Se reaccionaron las críticas contra Francesca Chiyemi Sostiene que Francesca Chiyemi es talentoso, simpático y un verdadero actor. Hay una expresión de defensa y apoyo ante estas críticas. En general, aborda la complejidad de las relaciones entre los personajes, los conflictos emocionales y las reacciones del público ante la actuación de los actores. Este texto también menciona la idea de que el papel de Francesca Chiyemi con Kandiaman se desarrolló sin aprobación. Al cuestionar esta situación, intenta comprender por qué se tomó tal decisión. Quiere entender el porqué de las constantes declaraciones negativas contra Francesca Chiyemi y sostiene que es una actriz talentosa, encantadora y naturalmente bella. Considera que Francesca Chiyemi no debe ser considerado digno de crítica. Como resultado, el texto contiene una mezcla de crítica y apoyo, incluidas evaluaciones de las reacciones de la audiencia, la dinámica de los personajes y las actuaciones de los actores. Parece que fue escrito para comprender y compartir cómo el público moldea sus propios pensamientos y respuestas emocionales sobre este tema. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetov Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.